Asesino cuestiona el bicampeonato de Chuty Chucky Lovers les traigo noticias fuertes, noticias de último momento, así como ven en el título del video Asesino se ha pronunciado sobre el bicampeonato de rapero Chuty Que en el día de hoy gana su segundo campeonato consecutivo de Red Bull Batalla de los Gallos en España Con una batalla final bastante polémica contra Gassir Lo cierto es que los cuestionamientos sobre este bicampeonato no se están dejando esperar Y Asesino fue de los primeros en hablar del tema a través de su canal de Whatsapp Donde el rapero escribió Uy, raritos los votos Esto lo publicó tras que se declarara Chuty campeón Pero además también publicaría la imagen polémica del día Donde se observa a Dozer votando réplica en la final Acompañado del mensaje Imagen histórica Obviamente Asesino publicó todo esto cuestionando el bicampeonato de Chuty Que lo están cuestionando bastante fuerte Pero no pararé ahí Además a través de su cuenta de Instagram El rapero se burlaba de Chuty con esta historia Donde dice Aquí observando el desmadre en redes Refiriéndose a la polémica tras la final de Red Bull Batalla Y finalmente la novia de Asesino compartiría esta otra historia Donde se muestra como votó Dozer que era réplica Y lo acompañaría del siguiente mensaje Ahora solo faltan las disculpas Estas disculpas Refiriéndose a las disculpas que Asesino le pidió a Chuty Por decir que le debe dinero del evento Batalla de Campeones Esa polémica que estuvo recientemente Pero si no te enteraste Pues te la dejo aquí arriba Para que veas de qué se trata Y por qué estaban peleados estos dos ¿Y a ti qué te pareció lo que dijo Asesino? Comenta, suscríbete para más noticias Soy Jorge C y esto es Chaki TV